Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En el 14º Festival de Música Instrumental UPB, se inscribieron un total de 30 agrupaciones provenientes de diferentes partes del país como Cali, Antioquia, Bogotá y el área metropolitana de Bucaramanga, entre otras. Bueno, el pasado 12 de febrero, pues, se inició el plazo para la entrega de la información de las universidades. Tuvimos una convocatoria más o menos de unas 28 o 30 universidades provenientes de Antioquia, de Cali, de Manizales, de Pereira, de Bogotá, de Norte Santander y las locales. Pues, de verdad, este evento ya tiene su propio sello y muchas universidades tienen el interés de participar. Inclusive, también tenemos una agrupación de una universidad del hermano país del Brasil que están haciendo todo lo posible pues para asistir a este evento que realizaremos del 11 al 16 de abril de 2016. Durante este encuentro musical y con motivo de la celebración de los 80 años de la Universidad Pontificia Bolivariana y los 25 años de la UPV seccional Bucaramanga, se contará con un invitado especial. Pues, precisamente, con motivo de los 25 años de la Universidad, de la seccional Bucaramanga, se ha planteado dentro del presupuesto, pues, hacer un invitado nacional especial, un invitado reconocido dentro de la música instrumental, del cual, pues, todos tenemos referentes. Entonces, estamos en el proceso de definirle, estaremos avisando, pues, cuál es el grupo que va a venir para esta versión. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. El pasado 16 y 17 de febrero se realizó la jornada de donación de sangre en las instalaciones de la UPV, organizado por el Departamento de Bienestar Universitario en convenio con un laboratorio clínico de la ciudad. La jornada tuvo gran participación de la comunidad universitaria. Bueno, la comunidad universitaria ha participado exitosamente de esta jornada de donación. El objetivo principal es crear una conciencia de donación voluntaria de sangre, pues, ya que, desafortunadamente, las unidades de sangre no podemos fabricarlas en un laboratorio y dependemos de la voluntad de cada persona para nosotros tener unidades disponibles para los pacientes que requieren transfusiones sanguíneas diariamente. La donación de sangre, además de salvar vidas, elimina el hierro innecesario y contribuye a la renovación celular, entre otros beneficios. Los únicos que no pueden realizar la donación de sangre son las personas que se han realizado tatuajes o piercings en menos de un año y haber tenido enfermedades como chikungunya, dengue o hepatitis. Pues, me parece que esta jornada es una muy buena iniciativa de la universidad, pues, porque nos incentiva a ser solidarios. Pues, yo personalmente doné, es para el hecho de ayudar a otros, y además porque esto se nos facilita mucho, ya que, pues, el bus de Higueras Calante está acá. El laboratorio clínico afirma que se seguirán realizando estas jornadas cada cuatro meses en la UPB. Por lo tanto, se extiende la invitación a los estudiantes a que sigan participando y demostrando los valores universitarios. El pasado 16 y 17 de febrero se realizó la jornada de donación de sangre en las instalaciones de la UPB, organizado por el Departamento de Bienestar Universitario, en convenio con un laboratorio clínico de la ciudad. La jornada tuvo gran participación de la comunidad universitaria. Bueno, la comunidad universitaria ha participado exitosamente de esta jornada de donación. El objetivo principal es crear una conciencia de donación voluntaria de sangre, pues, ya que desafortunadamente las unidades de sangre no podemos fabricarlas en un laboratorio, y dependemos de la voluntad de cada persona para nosotros tener unidades disponibles para los pacientes que requieren transfusiones sanguíneas diariamente. La donación de sangre, además de salvar vidas, elimina el hierro innecesario y contribuye a la renovación celular, entre otros beneficios. Los únicos que no pueden realizar la donación de sangre son las personas que se han realizado tatuajes o piercings en menos de un año y haber tenido enfermedades como chikungunya, dengue o hepatitis. Pues, me parece que esta jornada es una muy buena iniciativa de la universidad, pues, porque nos incentiva a ser solidarios. Pues, yo personalmente doné es para el hecho de ayudar a otros, y además porque esto se nos facilita mucho, ya que, pues, el bus de Higuera Escalante está acá. El laboratorio clínico afirma que se seguirán realizando estas jornadas cada cuatro meses en la UPB. Por lo tanto, se extiende la invitación a los estudiantes a que sigan participando y demostrando los valores universitarios. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.